Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Casa del Caos. Hoy os voy a hablar sobre la compra que he hecho para prepararnos para el coronavirus. No quiero asustar a nadie, pero la verdad es que aquí en la zona ha habido varios casos y se están empezando a ver en las redes algunas recomendaciones del gobierno de que no estaría tan mal abastecerse un poquito en caso de tener que pasar una cuarentena de estos 14 días que se está hablando en casa. La verdad es que parece ser que ya hay cientos de personas en Alemania que están en esa cuarentena, así que bueno, pues siguiendo un poco esas recomendaciones he ido hoy a hacer la compra y he pensado hacer un vídeo sellándoos un poquito lo que he comprado yo por si os puede orientar. Espero que no os haga falta, pero bueno, no está mal prevenir. Así que nada, ¡dentro vídeo! Bien, pues siguiendo esta lista que es más o menos de cantidades que habría que tener en casa por persona, voy a hacer el guión del vídeo, es decir, voy a ir repasando la lista y os voy a comentar lo que yo he comprado o he dejado de comprar. Entonces, empezamos. 400 gramos de grasas o aceites. Yo como en casa siempre tengo aceite de oliva en bastante cantidad, la verdad es que no he comprado más que eso. 3 kilos y medio de pasta y arroz. Y cosas parecidas como puede ser, pues por ejemplo, el cuscús. Yo la verdad es que en la despensa siempre tengo bastante arroz y bastante pasta, entonces no he comprado mucho más, pero bueno, pues sí que he cogido un par de paquetes extra por si acaso. Seguimos. 2 kilos y medio de fruta en lata o frutos secos. De esto la verdad es que no tenía nada porque yo la fruta siempre la compro fresca, pero bueno, pues sí que he comprado un poquito de piña y otras frutitas y frutos secos. No está mal tenerlo en casa, no es algo que yo suelo consumir normalmente porque la verdad es que me gusta la fruta fresca, ya lo veis. Pero bueno, pues he comprado un par de latitas que por si acaso no vendrán mal. 4 kilos de verdura y legumbres en lata. Pues aquí lo mismo, he comprado un poquito de garbanzos, un poquito de alubias y guisantes, zanahorias, todo en lata. Pues la verdad es que como tampoco se va a poner malo rápidamente, si luego resulta que no tenemos que usar toda esta compra que he hecho, pues lo podré usar para cocinar normalmente en las próximas semanas. 2 kilos y medio de leche o lácteos. Yo la verdad es que siempre tengo en casa aproximadamente unos 15 litros de leche en casa porque cuando hacemos la compra grande, pues compro mucho para luego en las compras pequeñas que hago no tener que acarrear tanto peso. Entonces la verdad es que ya tenía, pues he comprado un par de cartones más. 1 kilo y medio de carne, pescado, huevos. Yo he comprado como en cualquier semana normal pescado y carne y huevos para la semana. Y lo que he hecho aparte de eso ha sido comprar algunas latas, pues por ejemplo de moslitos de pato o de filetes de sardinas. Pues lo mismo, por tener, por si acaso. Y otra parte de la recomendación son productos secos que no necesitan ser cocinados como pueden ser pues las galletas, el chocolate, algunos tipos de pan seco y cosas así. No creo que lleguemos al extremo de que no se pueda cocinar porque no vaya a haber luz o agua. Pero bueno, pues ya que se he comprado un par de cosas. Y eso me lleva al siguiente punto que es agua en botella. Esto la verdad es que yo no creo que vaya a hacer falta. El gobierno recomienda comprar 20 litros por persona. Pero a mí me parece bastante exagerado porque yo creo que tienen que estar muy mal las cosas para que no haya agua potable. Entonces sí que he comprado algunas botellas por si acaso, pero bueno, yo sinceramente no creo que vaya a hacer tanta falta. Cuando he ido al supermercado a hacer la compra, la verdad es que no estaba tan vacío como yo me imaginaba que iba a estar. Me estaba asustando un poquito por las reacciones que vi ayer en internet. Pero se notaba, se notaba que estaba empezando a cundir el pánico. Yo he ido muy pronto a las 7 y media de la mañana. Y ya de arroz y pasta se notaba que quedaba poca cosa. La verdad es que todas las cosas que he querido comprar las he encontrado sin ningún problema. Excepto dos. ¿Qué ha sido? El gel desinfectante para las manos. No había nada en ninguna tienda. He ido a varias tiendas, en la gasolinera, en la farmacia. No queda absolutamente nada de gel desinfectante. Y tampoco queda en internet. Absolutamente nada. Gracias a Dios, como tenemos un botiquín bastante bueno aquí en casa. Tengo unos tres botecitos de estos. Entonces, bueno, yo creo que con esto nos arreglamos. Aunque la verdad es que me ha preocupado un poquito que no quedará nada y tampoco en internet. Pero bueno, yo creo que no va a ser un problema. Y otra cosa que tampoco ha sido posible comprar han sido las mascarillas. Pero este tema no me preocupa tanto porque ya están diciendo tanto en la tele como en internet que no hay que preocuparse por el tema de las mascarillas que solo son necesarias en caso de estar en contacto directo con un infectado. Pero entonces, yo no estoy preocupada. Tampoco estaba segura de si las iba a comprar. Dependía un poquito del precio que tuvieran. Así que nada, no ha sido posible. Pero bueno, tenemos un poquito de gel desinfectante en casa. Y yo creo que con la compra que hemos hecho estamos bastante preparados por el momento. Y esto es todo. Espero que no os haga falta este vídeo. Pero bueno, por si acaso que lo tengáis y que podáis decidir vosotros si queréis hacer una compra un poquito más grande o no. Y tener cuidadito, que estéis todos sanos. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros y seguirme en Instagram. ¡Un besito!